Hola, hola amigos, aquí Rodrigo Viajero 503 Bueno, aquí haciendo un video más para darles las noticias que mi amigo Don Misael pues se retira de YouTube, de las redes sociales obviamente mucho acoso por otros canales ustedes ya saben ahí que pues lo acosaban mucho canales, esos canalitos, entonces él mejor decidió tener la paz y retirarse de YouTube bueno, le deseo lo mejor Don Misael lo apoyamos siempre, siempre vamos a apoyar ahí a los niños no sé, bueno, como usted me dijo que los niños iban a seguir ahí con el canal pues bueno, vamos a seguir apoyando a Judicita alumna, así es, así es, así que le deseamos lo mejor amigo siempre vamos a tener esa amistad y estar en contacto en Instagram o en Facebook, verdad, este... lastimosamente lo que van a sufrir son esos canaluchos que se aprovechaban mucho de usted y pues también les deseamos lo mejor, tienen que agarrar otros temas ahí verdad, pero bueno, este... bendiciones amigo, bendiciones, les deseamos lo mejor y este... bueno, ya no va a tener nada de que hablar la salvatrucha ni el enmascarado ni el... ni hasta San Blog nadie, pues bueno, ahí se quedaron ya así que... bueno, este... hoy sí les va a ir el caño así que, bendiciones ahí Don Misael este... vamos a estar en contacto siempre y siempre la vamos a seguir apoyando ahí con el negocio este... ya saben que cuenta aquí con un amigo aquí en Canadá aquí Rodrigo Viajero 503 siempre seguirá siendo un Judicita Lover bendiciones tengo mis motivos para... pues para... retirarme tengo mis motivos y... este... creo que pues... como... motivo propio mío, pues... eh... los motivos son suficientes más que nada y bueno... eh... creo que ya pues el día ya... en un tiempo tal vez ya se retome el canal con... ya con los niños y... pues yo dedicarme a otra... a otra... a otra cosa más que nada... más que nada, pues... muchas gracias, muchas gracias bueno... voy a... me despido de ustedes Dios me los bendiga eh... y... me alegra haber conocido bastante gente a una gran familia, me alegra me llena el corazón de... 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 de alegría la verdad, al haber conocido tantas personas por este... por esta plataforma muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias 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 muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias Gracias.